Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. San Ignacio nos dice que veamos con mucho dolor que el precio de la sangre de Cristo en cierto modo se pierde de nuestra parte, por el tan poca gente que de él se aproveche. Este es el motor por el cual la voz de Jesús te habla todos los días y hacemos este trabajo para que la sangre de Cristo no se pierda, porque él tiene tanto amor que derramó su sangre por todos los hombres, pero si los hombres se endurecen en el pecado, esa sangre que se derramó por ellos va a ser más bien la causa de su condenación. Que la sangre de Cristo no se derrame en vano en mí y que la sangre de Cristo no se derrame en vano en la gente que yo amo y que la sangre de Cristo no se derrame en vano en nadie, sino que su sangre logre su objetivo salvarnos a todos, que todos alcancemos por él la vida eterna. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué haces tú para que la sangre de Cristo no se derrame en vano? Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por ver el video.